Música Amigos, amigos, bienvenidos un día más al programa que a usted más le gusta ¿Cuál es? Voy, mi más comandales En el programa de hoy, como claro me imagino que ya ustedes tienen galletitas, café, chocolate, esos quesitos, ese prosciutto ese salmón, una copita de vino, un traguito porque yo hoy les doy permiso para que disfruten junto conmigo El programa de hoy Bueno, resulta que tengo a un muchacho venezolano que lo admiro mucho, es diseñador y estuvo, este, le di como la patadita de la buena suerte a Joel Carmona estuvo participando en Quinceañera Expo pero ya ahorita está haciendo entrevistas y unas entrevistas espectaculares También me fui para un Zoom así con Cuba pero está acá radicada y ella es Leima López una actriz, directora o sea, es... me encantó, me encantó ese Zoom que tuve con ella Yo no puedo dejar de hacer lo que es la parte que a Maytali más le gusta Igual es Happy Birthday Además, que en esta oportunidad tengo un aniversario de alguien que admiro mucho respeto mucho es una de... así como... una amiga que amo ¿Ok? Y le tengo una sorpresa a Patti pero ustedes no le digan nada Bueno, mi gente y por ahí me fui con un doctor Ustedes dirán pero Maytali es un doctor Sí porque ese doctor se llama Doctor Jorge Llamas Me fascina el apellido de él y nos va a explicar algunas cosas hasta para prevenir lo que es el COVID-19 Y me fui de rumbo así con un Zoom espectacular con Mr. Papi y su banda perfecta y vamos a gozar, mi gente porque este programa apenas inicia A todas esas niñas que quieren estar en el arte del modelar voz y dicción pasarela fotopose teatro locución y más Los invito a estar con Magdalis en Quinceñera Expo School Te invito a que me llamen al 646-314-1033 y descubran el arte de lo que es la televisión Los espero la televisión y la televisión y la televisión es un árbol conmigo y la televisión ¡Gracias! Nosotros tenemos los pasteles Located on East Harlem At 356 East 112 Street New York, New York Por la gracia de Dios Tres Leches Café Mi gente, vamos a empezar el programa Con un chico venezolano Diseñador Pero es una persona bastante Primero muy creativa Combinó su carrera de abogacía Con el arte Y es un tremendo diseñador Y me mandó una cápsula espectacular Con Elliot Ortiz Un productor artístico Yo me enamoré Así que sé que en esto Que me mandó Joel Carmona Hola, hola mi gente linda De Bohemia y más Quien ve este hermoso Y maravilloso programa Que impulsa a todos los talentos Gracias a nuestra conductora La número uno Magdalis Jerónimo En esta ocasión traemos la historia De este grupo de jóvenes venezolanos Que a través de 28 años Hoy nos cuentan su historia De cómo llegaron a la ciudad de Nueva York Cómo plasman la danza En este hermoso libro Escrito por el poeta y escritor venezolano Igor Zamora Hola, gracias La idea del libro nace realmente Es del autor De Igor Zamora Igor fue en el principio Como una especie de miembro del board De la fundación de Danza 10 Y luego también fue como una especie de manager Era el ojo que vigilaba Todo lo que sucedía detrás de cámara Junto con Mariela Monroy A él le preocupaba Que con los cambios que han habido en Venezuela Con los cambios que han habido en el mundo Y lo que ha sucedido En el desarrollo de la tecnología No hubiese un registro De la historia del grupo De cómo se hizo el grupo Todo lo que se desarrolló en Venezuela Las generaciones de bailarines Que hemos creado Que hemos hecho Y luego Todos estos años que tenemos aquí En Nueva York Deseándoles que tengan Una feliz y maravillosa semana Se despide con ustedes Yo voy a Carmona Estaremos pronto de regreso Con más historias de gente inspiradora Gente que cree Gente que triunfa Y venezolanos que dejan el mundo en alto Mi vida venezuela Gracias ¿Tienes un negocio? ¿Empezaste un proyecto? ¿Quieres que vean tus productos? ¿Tienes un negocio? ¿Estas empezando un proyecto? ¿Quieres que vean tus productos? Advertise Anúnciate en Bohemia y más con Magdalis Nuestras plataformas están a tu alcance Nuestras plataformas de televisión Están disponibles para ti Call us at 646-314-1033 Llámanos al 646-314-1033 Todos los sábados A partir de las 4 de la tarde Saturdays at 4pm At Super Canal La señal que nos une Y los lunes a las 10 de la noche En Mondays at 10pm At Vision Elite Televisión digital para el mundo Recuerde Si no anuncia No vende And remember If you don't advertise You won't sell Bohemia y más Con Magdalis Hola amigos Esto es Bohemia y más Con Magdalis Y yo los invito A cruzar esta travesía Junto conmigo Todos los sábados A las 3 de la tarde Por Super Canal Caribe Es un programa lleno de música Gastronomía Educación Cultura Farándula Y más Así que los espero Todos los sábados A las 3 de la tarde Por Super Canal Caribe Celebrate your birthday parties We've got the cakes Tienes el salón de fiestas Y tienes las amistades Pero no te preocupes Nosotros tenemos los pasteles Located on East Harlem At 356 East 112 Street New York, New York Por la gracia de Dios Tres Leches Café Bueno, ustedes saben que a Magdalis Le fascina todo lo que tiene que ver Con el teatro, ¿verdad? Entonces, yo tuve un son maravilloso Con Leyma López Una actriz Productora Cubana Este Zoom Me lo disfruté Y yo creo que ustedes escuchen Toda la información Leyma López Bienvenida a Bohemima Muchas gracias ¿Me escuchas bien? ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien Acá un placer Gracias por la invitación Qué bueno Mucho gusto Gracias Oye Leyma ¿Naciste en Cuba O acá en Estados Unidos? No, no, no Nací en Cuba Y llegué acá a los Estados Unidos En el año 2010 Y en el 2012 Específicamente aquí a Nueva York A la ciudad de Nueva York O sea Todo lo que tiene que ver Con la carrera actoral Empezó en Cuba Sí Empezó en Cuba La carrera actoral Y entonces En Cuba también Empezó la carrera De dirección De dirección teatral Que es lo que hago Recientemente Y bueno En lo que me he enfocado Después que terminé Los estudios La licenciatura en Cuba Y ya salí de Cuba Y llegué a los Estados Unidos He estado trabajando Como directora ¿Cuál fue la primera obra Que realizaste Acá en Estados Unidos? Acá en Estados Unidos La primera obra Fue de un escritor Contemporáneo Cubano también Abel González Melo Como parte de un proyecto De una beca Con la compañía Repertorio Español Una beca Para jóvenes directores Y esa fue la primera obra Que dirigí acá En Nueva York Se llamó Por gusto Oh Buena memoria Trabajando Últimamente Bueno Acabo de estrenar Recientemente Una lectura Dramatizada De una de las obras De Federico García Lorca Yerma Una experiencia Nueva Usando la plataforma A la que tenemos acceso En este momento Que es Zoom Y entonces Es la En lo que he estado Trabajando Es en realizar Este tipo de lecturas Trabajo directamente Con el actor A través de la plataforma Zoom Y este último proyecto Pues igual Salió hace como Una Dos semanas Y próximamente Vuelve Volvemos a A dejarlo En las plataformas Para que todo el público Que no lo ha podido ver Lo venga a ver Yerma De Federico García Lorca He estado Enfocada Más que nada En En seguir leyendo En ver por dónde Va el mundo Qué es lo que está pasando En ir renovando Los pensamientos Las ideas A dónde A dónde nos va a llevar Luego de esta De esta transformación Que estamos Viviendo Y disfrutando Como individuos Como artistas O sea O sea Que más que nada He estado Enfocada En En qué vamos Cómo vamos a comunicarnos Con el público Después que todo esto pase Cómo nos vamos a comunicar Con el público Hoy De qué manera Llevarle al espectador Un poquito de teatro A través de una lectura A través de De un intercambio O conversación Con los actores Directores O sea Por ahí ando ¿Tienes en visión Después que esta pandemia Pase Que yo estoy segura Que ya Ya nos queda poquito Para el 2021 ¿Ya estás pensando En algo Para llevarle al público? Todavía Todavía No estoy muy decidida Y no quiero adelantar Algo En lo que todavía Estoy trabajando Y estoy dando vueltas Pero lo que sí Estoy convencida Que va a ser Una experiencia Que atrape Al espectador Después de haber Vivido Este momento De recibirnos A nosotros Desde los aparatos O sea Desde la computadora Desde el televisor O sea Que el espectador Regrese al teatro Con ganas de ver teatro Una vez más Aunque Aunque Seamos Capaces De innovar Y de Agregar algunos Lenguajes extras A la hora de comunicar El teatro A la hora de Terminar la puesta en escena Lo que más quiero es eso Trabajar para el espectador Que es lo que Lo que más me atrapa Para lo que trabajo Así que Por ahora no quiero adelantar proyectos Porque ando con una acumulación De ideas Y de pensamientos Que no quiero Echar a correr aún Pero Pero en eso andamos ¿Ofreces talleres Para actores? No Ahora mismo no Pero Estoy abierta Estoy abierta A en algún momento Poder hacerlo Porque Es algo Que viene Como parte De mi carrera Yo estudié Pedagogía teatral En Cuba He estado Vinculada Al trabajo Profesional Y aficionado Con niños Con adultos Con jóvenes También ejerzo Como maestra En el Instituto Cervantes Doy clases de español Así que el teatro El teatro Y las clases de teatro Son una puerta abierta Para mí Escuchen Por si quieren Unas buenas clases De teatro Ya escucharon ¿Qué llama más la atención? ¿O qué te gusta más? ¿La parte de comedia O el drama? Ah, qué decirte Yo creo que Todos los géneros teatrales A mí me interesan Y aventurarme A investigar Y a llegar A un resultado Con ellos Es importante Y siempre Me interesa Todo Todo en el teatro Pero Yo soy amante Del teatro clásico Y con eso Te hablo De las tragedias Más que la comedia Pero No sé Magali ¿Qué te diría? Creo que Cuando de teatro Se trata Yo me aventuro En todos los géneros Con toda la pasión Y todo lo que El teatro Trae consigo Te gusta el teatro Y te quedas En el teatro ¿A qué se debe eso? Algo así Que tú sientas Que piensas Que sí Se debe algo Bueno Yo creo que Todo está relacionado A las oportunidades Y los actores Tanto los actores Como En este caso Más específicamente Los actores Es a las oportunidades De trabajo Que tenga También Al interés De cada uno Como individualmente ¿Qué es lo que más Le interesa Hacer a este actor? ¿Dónde quiere Enfocar su carrera? Pero está relacionado También a las oportunidades En el caso Por ejemplo De la dirección Que es lo que yo hago Yo hasta ahora Nunca me he preguntado Ni me he interesado En investigar El cine Ni me he dicho Quiero hacer una película Todavía Yo no he llegado ahí Yo soy una Investigadora Y creadora Para el escenario Y en eso Es en lo que En lo que me Me enfoco ¿No? Como creadora ¿Qué consejo le das A estos actores Que de repente Vienen de otro país Ya que Viniste de Cuba Y pudiste seguir Haciendo lo que te gusta Pero ¿Qué consejo le das A personas Que vienen de otro país Y se enfrentan acá Que tienen que hacer Diferentes trabajos Y tienen por eso Dejar a un lado La parte teatral ¿Qué consejo le das? Que no Que no se den por vencidos Y que Y que Si realmente Es lo que les interesa Y es lo que quieren hacer Token puertas Vayan a A todos los lugares Contacten con personas Sigue investigando Sigue preparándote Y Y no No pierdas ni un minuto Porque si Si es lo que realmente A ti te interesa hacer Tienes que ser Un Buscador Incansable De Encontrar Donde Donde quiero llegar Que quiero hacer Tocar puertas Y ventanas A todo A todo Y no parar De investigar Y no parar De prepararte Y no tener miedo Ni poner ningún límite Porque yo creo que Los únicos límites Que existen en la vida Te los pones tú mismo Como individuo O sea Nada te puede limitar A llegar a hacer Lo que tú deseas Lo que tú quieres El camino de tu vida Lo trazas tú Por eso Si te interesa El teatro No dejes de Trabajar para él Ni de pensar en él Ni de prepararte Estudiar No te canses Yes Público en general ¿Qué le dices? ¿Qué palabras Le puedes decir Por respecto A esta pandemia? Paciencia Mucha paciencia Muchos momentos De compartir Con la gente Que tú quieres De tratar De hacerlo Mejor No dejarte Comunicarte Con las personas Que significan Algo en tu vida Negativo el estrés Negativo la preocupación No ver muchas noticias Y leerte un libro Tomarte un té Un cafecito Llamar a los tuyos Y nada Paciencia Para despedir el programa ¿Qué le dices al público? Que estén muy felices Que todo esto Sea leve Que pases rápido Que la vida Te llene de pequeños momentos De rato De felicidad De alegría Y que no te olvides Que las salas de teatro Están ahí Que vamos a regresar pronto Y mientras tanto Búscanos Porque por aquí Por las redes sociales Te vamos a estar contando Qué está sucediendo Y para que estés Cerquita de nosotros Porque realmente Todos los creadores Yo estoy segura Que todos los creadores Solamente pensamos En llegar a ustedes Como espectadores Y trabajamos para ustedes Y ustedes amigos Quédense allí Porque voy mi más Continúa ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jos Méndez Mi Turismo Latino México Quiero invitarlos Este 26 de noviembre A partir de las 13 horas A la gran exposición Arte 6 Mexix Por su parte Quiero agradecer La invitación A la Universidad Pablo Picasso A nuestra madrina de honor Alejandra Ábalos Y al Hotel Real Meastranza A todas esas niñas Que quieren estar En el arte de modelar Voz y dicción Pasarela Fotopose Teatro Locución Y más Los invito a estar Con Magdalis En Quinceñera Expo School Te invito a que me llamen Al 646-314-1033 Y descubran El arte de Lo que es La televisión Los espero Mi gente Mi gente Mi gente Bueno Ustedes saben Cómo es Magdalis ¿No? Entonces Magdalis La parte que más le gusta Es el Happy Birthday ¿Por qué? Porque me gusta Disfrutar la vida Y me gusta Darle gracia A papá Dios Todos los días Cuando nos levantamos Y una forma De desear Y disfrutar La vida Es cuando uno Dice Hoy es mi cumpleaños Baby showered Todo lo que tiene que ver Con celebración 15 años Pero en especial Quiero Hoy Festejar con ustedes Un aniversario Que me encantó Esto es una sorpresa La aprecio mucho No somos Tan Porque no nos conocemos Como Que verlo Todos los días Pero nos respetamos Mucho En todo lo que tiene que ver Con el profesionalismo Patti I love you Y que chévere Que estés cumpliendo Ya tu 15 años O más De boda Así que Feliz aniversario Los quiero En todo lo que tiene que ver Not knowing What it was I will not give you up This time Darling just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes You're holding mine Baby I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling you look perfect tonight Happy birthday! Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz ¡Happy birthday! Hola amigos Esto es Bohemi Masco Magdalis Y yo los invito A cruzar esta travesía Junto conmigo Todos los sábados A las 3 de la tarde Por Super Canal Caribe Es un programa lleno de música Gastronomía Educación Cultura Parándula Y más Así que Los espero Todos los sábados A las 3 de la tarde Por Super Canal Caribe ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente Ustedes como saben Mi programa no solamente es farándula ¿Por qué? Porque mi programa tiene mucho que ver con la educación Entonces Hablé con un doctor Tuve un Zoom maravilloso Y nos habló de todo lo que es la ciencia de la holística Y me llamó bastante la atención Hasta que en esa conversación hablamos de qué o cuáles son los medicamentos o medicinas Naturales que podemos tomar para evitar esta pandemia Así que los dejo con un súper súper zoom que realicé con el doctor Jorge Llamas Me reí muchísimo Me fascinó mucho porque hablamos hasta de unos gusanitos Así que los dejo allí Bienvenido a Bohemí Más ¿Cómo está doctor? Muy bien Muchas gracias Margarita Te agradezco mucho la oportunidad Super Bueno vamos a hacer preguntita Ya escuchó que yo soy muy curiosa ¿Dónde le asustes? ¿De dónde es? Vamos a hablarle al público Yo soy mexicano Y vivo en Tijuana, Baja California Tijuana, obviamente ustedes deben saberlo Es la frontera con San Diego, California Sí Aquí estoy ¿Desde cuándo practica la medicina? Ups No me pregunte mi edad Pero son ¿Por qué? Tengo que preguntar de eso Después saben nuestras edades No, no, no No importa No estoy seguro No, no tendría que hacer cuenta Pero son como 40 años Más o menos Wow ¿Cuándo la rama de la medicina inició? Ok, yo académicamente Yo soy médico general Nada más No quise estudiar O sea, a pesar de que yo tenía la oportunidad De estudiar una De seguir con una especialidad Por mis calificaciones Yo decidí que no Porque yo ya tenía la idea De lo que es Lo holístico O sea, la medicina holística Desde que yo estaba en la facultad Inclusive Me hacían broma Mis compañeros y mis maestros Porque decían que yo Iba a ser holocaustico O sea, que iba a salir a matar al mundo Y no, no Entonces La medicina holística Es exactamente Lo contrario A una especialidad La especialidad Por ejemplo Estudian ellos Cardiología O pediatría O lo que sea Y el médico general Es el que se supone Que sabe de todo Un poco Y la medicina holística Es una filosofía No es una técnica Es una filosofía Es llevar más allá Lo que es la práctica De la medicina general O sea Saber un poco de todo No ser especialista De nada Pero poderse comunicar Con un cardiólogo Y con un acupunturista Por ejemplo Oh wow Sí, o sea Ser el puente De comunicación Entre todas Las diferentes especialidades Entonces Yo practico La medicina holopática La neopatía La acupuntura El naturismo Etcétera 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 Pero yo no soy Un especialista De cardiología Ni de Pues bueno No entiende ninguna No es ese El punto Se trata de Crear puentes A ciertas partes Esa es una parte De lo que es La medicina holística Y la otra parte es Que uno tiene El derecho Y la obligación No nomás De utilizar Todos los medios Necesarios Que uno considere Para llevar La salud Del paciente Sino que ver Al paciente Como un ente Completo Eso es lo que Quiere decir Holismo O sea Los hologramas Son tridimensionales Los ha visto usted Entonces Vemos al cuerpo Vemos la mente Y vemos el espíritu Se trata Se trata De los tres niveles De repente Va uno más lejos Porque Tiene que ver Cosas con familia O con trabajo Por ejemplo Yo tuve A un paciente Que tenía problemas De gastritis Y colitis Y todo ese tipo De cosas Y trabajaba De policía Entonces Su trabajo Estaba causándole El estrés Que estaba disparando Todo el problema En el intestino Entonces Pues nos tenemos Que meter a la cuestión De su trabajo Y decir Oye Cámbiate de trabajo Ponte a pintar casas O que se yo Cualquier otra cosa Pero en algo Que no te esté Entretando Básicamente Eso es La medicina holística Ver al individuo Como una Pero con un ser Íntegro Completo Con un formado De cuerpo Mente Y espíritu Y la capacidad Y el derecho Que tenemos Nosotros los practicantes De traer cualquier Tipo de técnica Que sea útil Y eficiente Para tratar El problema De policía De no cambiar El trabajo ¿Qué manera O cómo usted Podría trabajar Con él Para él Arreglar su situación De salud Sin tener Que cambiar El trabajo Ok Bueno Siempre En todos Estos problemas De salud Siempre hay Un involucramiento De cuerpo Y mente Siempre Entonces Esa parte Que le decía Cambiar el trabajo Es la parte Mental Obviamente Yo les dirijo Y les digo ¿Sabes que tienes Que aprender A manejar Tu estrés? Les digo Cómo hacerlo Les enseño Técnicas De cómo hacerlo Hay muchas No voy a meter En detalles Y la cuestión Física Sería Hay Una de las cosas Más importantes Es ver Si no tiene Lo que se llama Una Biosis Que es muy común En este tipo De problemas Y hacemos Trasplante De materia Pecada Y si es necesario Utilizar O sea Básicamente En todos Los tratamientos Médicos Hay dos cosas Una es Atacar el problema Y la otra Es sostener Al paciente Mientras está Teniendo Una recuperación Entonces Hay una gran parte Es sostener Al paciente Que el paciente No se caiga Está uno Está ayudando Con No sé Analgésico O lo que sea Necesario Y la otra Es atacar El problema Esta es Esta es la Esa es la raíz De problema Entonces Se va a Estar caín Pero eso Es para Todos Los médicos Este Entonces En el caso De este hombre Hicimos un Transplante Se le dio Algo De psicoterapia Y se le aconsejó Hacer cambios En su vida Generalmente Manejar Mejor el estrés Específicamente A él Le pedí Que expresar Sus emociones Porque Ese es Único Problema Que se ve Mucho En las Gentes Que tienen Este tipo De enfermedades No saben Expresar Sus emociones Literalmente Se las tragan Y ahí las traen Ni por arriba Ni por abajo Entonces Las técnicas Para expresar Emociones Son muchísimas También Yo les recomiendo El arte Porque el arte Obviamente Es eso Es expresión De emociones Y Más que nada Lo que yo recomiendo Con más frecuencia Es escribir Es escribir Es escribir Es escribir Porque Es mucho más sencillo Una vez que Aprende O uno Se acostumbra O uno A hacerlo Poder expresar Las emociones Directamente Sobre la escritura En cambio Por eso Puedo Unos Vitar Es mucho más Complejo O Tocar la guitarra Es mucho más Complejo La manifestación De emociones Y eso fue Lo que le recomendé Eso fue Lo que hicimos Con él No sé Alguna otra cosa Más Debe haber Alguna otra Cosa más Hay momentos En que Uso la Acupuntura También Para tratar La cuestión Nerviosa Por ejemplo Y la otra Es para ayudar Con la inflamación Crónica Que tienen En el intestino Pero algunas Pero algunas No les gusta Que les pongan Agujas Y así O sea La variación Es infinita Doctor Mayor Siempre ha Sufrido De asma Pero yo Siento Que ella Normalmente Más como emotivo El asma Porque no hemos Dado cuenta Que paró Por muchos años De tener El asma Y luego Le ha regresado Por diferentes Épocas De su vida Que usted Puede aconsejarle A ella Yo siento Que más que todo De motivo Lo que le sucede Bueno Como te decía Son las dos cosas O sea Hay una parte Emocional Acuérdate Es un hecho En la conexión Cuerpo Mente Eso Está establecido O sea No hay No hay ninguna duda Entonces Es posible Que haya O sea La subrección A sus emociones En su mente Disparen El proceso Pero El proceso Del asma Por sí misma Es una enfermedad Autolmone Eso quiere decir Que su Su sistema Inmunológico Está atacando Sus tejidos Propios En este caso En el Los pulmones O sea El argo De hospital O sea ¿Puede ella Tener algo así Como acupuntura Que la pueda ayudar En este caso? Lo más avanzado Que hay ahorita Y más nuevo Que hay para estas cosas Que todavía hay mucho Esto hoy se considera Un tratamiento experimental Es el uso De elmintos O sea Que se va a ir para atrás Es la colocación O sea La inoculación Al paciente Con las larvas Del mintos Que son parásitos intestinales Ay Dios mío Se quedan A vivir con nosotros Explíqueme esto Explíqueme Porque si mi hermana Ve esto Me va a decir Que yo tengo que hacer ¿Qué? No Explíquemelo bien Yo me voy a estar ¿Tienes un negocio? ¿Empezaste un proyecto? ¿Quieres que vean tus productos? ¿Tienes un negocio? ¿Tienes comenzar un proyecto? ¿Quieres que vean tus productos? Advertise Anúnciate En Bohemia y Más Con Magdalis Nuestras plataformas Están a tu alcance Nuestras plataformas Están disponibles Están disponibles Para ti Call nos A 646-314-1033 Llámanos Al 646-314-1033 Todos los sábados A partir de las 4 de la tarde Saturdays at 4pm At Super Canal La señal que nos une Y los lunes A las 10 de la noche En Mondays at 10pm At Vision Elite Televisión digital Para el mundo Recuerde Si no anuncia No vende And remember If you don't advertise You won't sell Bohemia y Más Con Magdalis No dijo Más No 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 Conelle No 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 Yo le voy a contar algo Usted va a decir, ¿por qué Magdalena está bailando? Pues porque estoy disfrutando este programa En ese momento yo voy a dejarlo con un Zoom Con Mr. Papi Y la banda perfecta Mi gente, aquí hay que bailar aunque usted no quiera Así que póngase las pilas Y vamos a disfrutar de este Zoom ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Buenas noches, llena de bendiciones para todos ¿Cómo está todo? Cuéntame, vamos a hablar, vamos a chismear un poco Mal pero bien Ya entendí esa frase, mal pero bien Oye, ¿dónde estás en este momento? ¿Estás aquí en Estados Unidos? Sí, estoy en New York City ahora Ay, qué chévere ¿Cuánto hace que estás acá en Estados Unidos? Bueno, es una historia un poquito larga Pero voy a tratar de resumirla Sí Y primeramente desde el 94 Wow Luego en el 2000, 2001 Me fui a República Dominicana Donde me sumé a la orquesta de Quinito Méndez Y estuve hasta el 2009 Ah, yo sabía No tengo todo el tiempo aquí en Estados Unidos Sino que voy y vengo En otra ocasión me fui Estuve con la orquesta de Alebueno Y luego regresé En fin, yo he estado que voy y vengo Ah, bueno, yo sabía Porque me dio algo el oído Pero bueno Vamos a hablar ahí Vamos a estarisdita Y vamos a hacer bastante cosita Ok ¿Dónde nace este nombre de Mr. Papi? Bueno, el nombre lo tengo como apodo Desde niño Lo de Mr. es porque ya Buscando un poquito el flow Y también que ya estamos Un poquito adultos No viejo, cuidado No, no, no Viejo los árboles Viejo los árboles todavía Lanzan frutos Y como aquí Todos los nombres siempre dicen Mr. Entonces yo Dice Mr. Papi Y ahí entonces Y lo de la banda perfecta es porque Ese es el nombre de mi mamá Doña Perfecta Y también mi banda es perfecta Hacemos todo Wow Wow Qué bueno Ok ¿Cómo te inicias en la música? Bueno, yo ¿Cuándo? Orgullosamente Orgullosamente Soy San Cristobalense En mi pueblo natal San Cristóbal Como muchos por ahí En la iglesia Tocando en la iglesia Luego Como dice Sergio Valga Gran saludo Silve el programa En el 1900 Blue Entonces yo empecé ya A estar con los grupos locales Ahí Inicié como guirero Tocando guira En otro tocando tambora Esa es mi profesión Guira Mi nombre por ahí Como músico de papi Guira Oh wow Entonces tenemos más Inicios realmente En la música En la música Iniciamos Está todavía el Politécnico Loyola En San Cristóbal Ahí tocamos un conjunto En el conjunto Loyola Luego ahí un grupo de amigos Y familiares Formaba una agrupación En la comunidad del Pomiel San Cristóbal Ahí empezó ya Ahí empezó ya Mi pininos Como se dice En la música Luego fui pasando De agrupación A agrupación local Hasta que di el salto Con mi queridísimo Mi papá Cheche Abreu Guau ¿Cuándo decides Formar tu agrupación? Hice un intento Hace un tiempo No preciso el año Sería 98 Algo así Más o menos Como Hice una agrupación de amigos También se llamaba Rumba Buena Entonces luego El grupo desapareció Y yo lo Lo realme Como Papi su Rumba Buena Pero Nos quedamos Tú sabes El grupo solamente Como Copy Band Ok Y No procedió Yo seguí Este Después Y fue que Entonces yo me fui a A Santo Domingo Con la orquesta De Quimito Merengue ¿Qué canciones Estaban ahí pegadas En este tiempo? Bueno El Hombre Merengue Después que hizo Esa producción Del Hombre Merengue Ahí Entonces yo entré Cuando estaba El Hombre Merengue Singuinchelle Que la grabó Bobby Tamarindo Tamarindo seco Delincuente Tamarindo seco Esa 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 En esa época Yo tenía Mi sueño Pero no No me visualizaba Lo tenía Tenía como el deseo Pero no No me había Visualizado Eso es lo que sucedía Yo siempre decía Que yo era El único artista Que tocaba Guira Los muchachos Siempre Esa era Como la chicha De los muchachos Cuando yo llegaba Llegó Llegó El artista Que toca Guira Porque yo siempre Estaba bailando Y alegre Y animando Y haciendo la Colografía Con los muchachos Del frente Y así fue Cuando dices Bueno Ya me toca a mí Voy a cantar Bueno Reinicié la agrupación Con unos amigos Como la banda Perfecta Ajá Pero se dio Una situación Donde Se le presentó La oportunidad De Entonces Yo quería ser El líder Pero no El líder Cantante Sino Simplemente Dirigir la grupa Al estilo Daniel Fernández Al estilo Daniel Fernández Vamos a decir así Para expresarme Un poco mejor Entonces Llegó De bueno Como tiene el nombre De mi mamá Entonces llegó La hora De también De usar mi nombre Entonces Mister Papi Y la banda Perfecta Los muchachos De la familia De Go Latino Records Giovanni Torres Y el señor Dante Rivera Que si ve el show Le mando un abrazo A los dos Ellos fue los que Me dieron la oportunidad Y me dijeron Bueno Tú vas a tener que Grabarte algo Porque Mister Papi La banda Perfecta Entonces Todos cantan Menos tú Y ahí empezó El asunto Presenté Varas ideas Ahí surgió El tema El llorón Que es Autoreado Mía Sí Es autoreado Y ahora ¿Qué estás promocionando? Tengo la dicha Y la fortuna Que el señor Me regaló De hacer una canción Que se llama Brindemos más amor Ya la tengo Ahí Sí Ahí Tengo la La fortuna Y la bendición De contar con varios Merengueros Ok Esa es la que estamos Promocionando Entre Ellos están Peñazoazo Ahí está Dar y sin fronteras Ahí está Dios Es el del grupo Mío Que no es mío Es de él El grupo También está José Veras Está Tony Swinton Tony Swinton Que está con The New York Band Están muchachos Que le llaman Julio Ceballos De aquí De la ciudad Están muchachos Nuevos Que se llama Gary Daniels Tremendo talento También Está Luis Rafael El mismo También está ahí Y Martín Picantón Martín Como solista No era muy conocido Porque le tuvo muchos años Con la orquesta De José Esteban La patrulla Aquí se muerenito Que le decían Atallazo Porque hablaba mucho Ese se multiplican Todos Van a asesinar Porque se me quedó Silvio Mora Ay Dios mío Dios mío No, no Son tanto Sí, es que son tanto Que se me pueden olvidar De repente Mira, se me había olvidado Silvio Mora Le pido disculpas a él Si ve este programa Y a ti Que no lo mencionas ¿Y ahora qué estás promocionando? Tengo la dicha Y la fortuna Que el señor me regaló De hacer una canción Que se llama Brindemos más amor Ya la tengo Ahí Sí Ahí tengo la La fortuna Y la bendición De contar con varios Merengueros Ok Esa es la que estamos promocionando Entre Ellos están Peñazoazo Ahí está Dar y sin fronteras Ahí está Dios mío Es el del grupo mío Que no es mío Es de él El grupo También está José Veras Está Tony Swinton Tony Swinton Que está con The New York Brand Están muchachos Que le llaman Julio Ceballos De aquí De la ciudad Están muchachos Que se llaman Gary Daniels Tremendo talento También Está Luis Rafael El mismo También está ahí Y Martín Picantón Martín Lo tenemos acá ¿Qué otra cosa Viene por acá? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás preparando? Hay un tema que se llama Porque Mr. Papi viene Activo Y dejando en visto ¡Uepa! ¿A quién yo voy a dejar en visto? A esa persona que Como dicen en la Aldo Popular A esa persona que tiene Endema A esa persona que siempre Te está murmurando A tu espalda Entonces yo vengo Activo y dejando en visto También viene una Que le encanta A nosotros los hombres Se llama Papi no te vayas ¡Ay Dios! Primero me da Una que me gusta Dejando en visto Y ahora que papi no te vayas ¡Ay! Ustedes siempre No, no Bueno Pero así se llama La canción Papi no te vayas Entonces Ese también viene Con la Autoría mía Y las canciones Que te he mencionado Son autoría mía Y la idea De Giovanni Gio Bajando fino La de Papi no te vayas También vengo Con una canción Que Te voy a dar la primicia De una canción Que yo la hago Homenaje La canto Es algo muy personal Muy, muy Como dice Silvio Mora Mío, 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 mío Sí Es un homenaje A mi padre Que debe tener gloria Y a una hermana También que falleció Y con ello También para las personas Que han pasado Por esa situación Para despedir el programa Un saludo A todo el público De Movimi Mas Ok Que mi gente linda y hermosa Que el señor Todopoderoso Nos lo bendiga Le mando un fuerte Y caluroso saludo Mister Papi Mal pero bien Tú sabes Te va a ser Ay, qué chévere Bueno, muchísimas gracias De verdad De verdad que sí Me he gozado Esta entrevista Y ustedes amigos Sigan allí Porque Voy Mi Mas Continúa Aquí Alejandro Pismo Hola amigos Esto es Voy Mi Mas Con Magdalis Y yo los invito A cruzar esta travesía Junto conmigo Todos los sábados A las 3 de la tarde Por Super Canal Caribe Es un programa lleno De música Gastronomía Educación Cultura Farándula Y más Así que Los espero Todos los sábados A las 3 de la tarde Por Super Canal Caribe Mi gente Qué bello Qué rico Qué divino Es saber Que ustedes Han estado allí Viendo un programa Más De Bohemia Y más Con Magdalis A mí me fascina La palabra más Porque la palabra más Es sumar Fíjense Estoy súper feliz Porque El público de Chile Gracias Gracias mi gente de Chile Gracias Por estar siempre en sintonía Todos los lunes A las 10 de la mañana Horario Chile Y Todo el mundo Que está viendo También Visión Elite Todos los lunes A las 10 de la noche ¿Qué más le puedo decir yo A Super Canal Super Canal Ha sido mi casa Anteriormente Y ahorita Mi casa nuevamente Y estoy feliz Porque este año Que hemos estado Que Bohemia Ha estado En Super Canal Caribe Ha sido maravilloso Le doy las gracias A todas las personas Que tienen que ver Con que el programa Salga al aire Porque no es fácil Mi gente No es fácil En esta pandemia Ahorita Me dio mucha risa Porque el que está grabando Mi programa Es mi hijo Y yo tuve que cambiar Todo el entorno Para poderle llevar a ustedes Un programa maravilloso Lo hago con mucho Mucho amor De verdad que sí Gracias por estar en sintonía Con Bohemia Y más Con Magdalis Y recuerden Si se perdieron Algún programa Ay pero ¿Qué tienen que hacer? Fácil Irse a YouTube Y buscar Magdalis Jerónimo Y chequear Los programas Todos los programas Están numerados Este Es el número 43 De este año O sea Que hemos estado Trabajando full Y allí Pueden ver Todos los programas Ahora Otra cosa Si tú Tú Claro Te estoy hablando a ti Si tienes un negocio Y deseas Publicarte Hacer publicidad Llámame Al 646 314 1033 O Marcas O me mandas Un email A Bohemimas Con Magdalis Arroba Gmail Dot com Que Por supuesto Yo Lo voy a atender Y ¿Qué más le digo? Las personas Que están En Puerto Plata República Dominicana Costa Rica Y a todas Esas personas Que me están Siempre siguiendo Muchas gracias De ver que sí Ahora Mi hijo Me está haciendo Una maldad Se está riendo Detrás de cámara Entonces Yo estoy Muerta de la risa Porque Mi hijo Es el que está Ahorita en cámara Mi amor Bello Gracias por estar Siempre Ahí conmigo Y apoyarme En los sueños En los sueños De tu mami Y Ahí Ahora Se puso Serio Pero Está ahí En cámara Todo este programa Lo ha grabado Mi hijo Zahid Razematovic Y mi gente Escuchen esto Que no Que no Se me olvidó Ay Pero que Ustedes creen Que se me olvidó Claro que no Porque el besito Siempre va Nos ama Que son Y yo me delicero Si me besito Con toda la programación ¿Y qué? ¡Claro! Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!